Hola mi gente, mi nombre es Adrian Daven, por aquí tirándome fotos con el Luis, enseñando un poquito de mí, con el mejor fotógrafo de Miami, Jorge, ya lo sabes la que hay papi. Nada mi gente, enseñando un poquito, espero que les gusten las fotos, miran prontito por ahí, nada mi gente, eso es lo que hay al cuerpo, check it out. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!